Hola Juegos, ¿cómo están? Hoy tenemos la segunda parte del buff de Hulk de Avengers. Yo soy Hugo y comenzamos. Y continuamos con esta segunda parte de nuestro wave de Hulk. Y vamos a comenzar de lleno con este señor que se llama Union Jack. La escultura de la cara es muy sencilla, es un personaje enmascarado. No estoy seguro si lo hayan ocupado ya este molde. Me da la sensación de que sí, no sé si ustedes ya lo hayan visto antes o sea un molde original. Pero la pintura está muy bien colocada, se toma la molestia de ponerle la costura. Y de ahí en adelante tenemos un cuerpo genérico muy fuerte. Ya nos gustaría que le pusieran la textura de la tela y detallitos así. Yo creo que pronto poco a poco lo van a empezar a hacer. Nos ponen su cinturón que para nuestra ventaja puede llevar sus accesorios que están incluidos. Las articulaciones es una pieza súper articulada, arriba, abajo, abdomen, gira, cintura. Entonces lo podemos poner en poses muy heroicas. En sí es una figura la verdad muy sencilla con un cuerpo genérico que ya nos lo han dado muchas veces. Y eso la verdad sí le resta puntos a esta figura. Y sobre todo en esta colección, teniendo figuras tan padres, yo creo que esta es la que sufre un poquito porque no le pusieron tanto cariño como a las demás. Vamos a abrir a Marvel Rescue, que obviamente es Pepper Potts. Pues vamos a ver a Rescue en detalle. Esta pieza está muy bien hecha. Qué bien está la escultura para su escala. La pintura muy bien colocada. El diseño me encantó. Me encanta que tengamos un personaje femenino con una armadura al estilo de Iron Man. No lo puedo creer. Tenemos un personaje femenino con doble articulación en el codo. ¡Viva! ¡Viva! Es digno de festejo. No recuerdo si ustedes saben de algún otro personaje de Marvel Legends femenino. Femenino que tenga doble articulación en el codo. Por favor, recuérdenmelo. Este plástico que está nacarado, aperlado, está espectacular. La articulación gira muy bien en la cintura. ¡Wow! Está padrísimo. En la parte posterior que es como un backpack. Vamos a ponérselo aquí. Aquí está con el nombre de Rescue. Obviamente despliega sus alerones. Y para eso nos dan otro accesorio para simular que ya está abierto. Y está muy, muy padre Rescue. Ahora hay que ver. Hay un set donde viene la cabeza de Pepper Potts. Estaría muy padre ponérselo. Y yo creo que se complementaría muy padre esta figura. Vamos con... Nada más y nada menos que... ¡Beta Ray Bill! Y ya tenemos a Betta Ray fuera de su empaque. Vamos a ver la escultura. La escultura de la cara está... ¡Wow! Mueve la boca. Vean qué padre está esto. El casco viene en otro molde. Eso está muy bien. La capa viene en un plástico rígido. Sus sombreras. No permite subir mucho los brazos. Tenemos doble articulación aquí en el pecho. Los botones. Está perfectamente bien colocada la pintura. Este tono metálico que tiene me gusta bastante. El tono que le pusieron de plástico me gusta bastante. Vamos a ver abajo. Abajo ya está más sencilla la escultura. Y ya nos lo han dado varias veces esta parte inferior. En cuanto a molde se refiere. Pero en conjunto se ve espectacular. Y esta parte de que podamos abrir y cerrarle la boca está genial. Y vamos a ver el martillo. Me gusta el tono de plástico que le pusieron en dorado. Y qué bueno que se tomó la molestia. El cintillo de cuero. Que se vea como de cuero. ¡Wow! Y tiene cuatro deditos. Me gusta mucho. Me gusta mucho este personaje. Está excelente. Y por fin vamos con el personaje que nos reúne. Que es el buff de Hulk. Y vamos a empezarlo a armar. Y ya tenemos esta versión de Hulk. Que es un poco más refinada. Más galán. Deja atrás todo este enojo. Toda esta ira que tenía. Y ahora tenemos un Hulk más recatado. Más civil. Podría ser como la versión del Smart Hulk en los cómics. La escultura está muy bien. El parecido con el personaje de la película es sorprendente. También está muy padre la textura que tiene. No sé si le alcanzan a verse simulando la piel. Tiene pintado ahora sí que bello en el pecho. Es un Hulk que no se ve tan fuerte como los anteriores que hemos visto. No se ve tan masivo. No se ve tan impactante como los demás. Pero esta variante está también muy bien hecha. Está diferente. Está original. Y todos los que coleccionamos Hulk no pueden faltar en nuestra colección. También luego nos preguntan siempre dónde pueden conseguir este tipo de figuras. Las pueden conseguir en coleccionablesmx.com. Ahí van a encontrar gran variedad de figuras de Marvel Legends como de otros personajes o otras líneas. Recuerden, estamos en juegos, juguetes y coleccionables. Espero les haya gustado. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete!